Efectivos de la policía del Magdalena Medio recuperaron dos motocicletas en la ruta del Cacao, motocicletas que habían sido hurtadas en el municipio de Morales, sur de Bolívar. En el municipio de Morales, sur de Bolívar, se realizan una serie de actividades, unos planes dirigidos al tema de automotores, donde fueron recuperadas dos motocicletas que figuran hurtadas en el municipio de Chiriguaná y Codaz y Cesar. Continuamos con los diferentes planes y controles en el Magdalena Medio. Las motocicletas recuperadas fueron dejadas a disposición de la autoridad solicitante, según lo manifestado por el Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio.